hola mis chicas bienvenidas a un nuevo vídeo en este su canal y el día de hoy vamos a estar haciendo la limpieza de mi sofá chicas a mí me gusta lavarlo aunque sea por lo menos una vez al mes porque como ustedes ven él es oscuro pero eso no quiere decir que no se ensucia ven a mi compañera chicas si ven que está como que un poquito oscuro es porque todavía no había amanecido eran todavía las cinco de la mañana cinco y algo no pasaba de las cinco y media y ya mi compañera andaba por aquí entonces nada chicas me tocó ponerme a hacer lo que tenía que hacer con todo y ella ahí despierto como ver lo que está haciendo es quitándole el forro a los asientos del mueble que es lo que voy a lavar primero ya el sofá en sí lo estaré lavando cuando salga el sol porque así se seca más rápido como era todavía bastante temprano no quise ponerme a hacerlo parte de que también tenía que lavar ropa como ven por ahí tengo la manguera del agua puesta que estaba también cogiendo agua entonces esta parte la vamos a dejar ya más para adelante y vamos a lavar esta parte mientras tanto que se vaya secando pero aquí como ve muchachas batalle bastante para quitarle a que son los forros de los cojines y miren el mueble por aquí como estas chicas que no es que se ve sucio porque ustedes saben que la de la oscura es bastante difícil que se vea el sucio ya para verse sucio es como que tiene que ser algo al extremo ya miren por aquí como se ve pues todo completo como les digo pues sucio no se ve mire muchachas por aquí tengo el agua con la que voy a limpiar el mueble está yo le estuvo poniendo jabón del que utilizo para lavar también estuve echando vinagre blanco y un poco de bicarbonato y solamente con eso es lo que lo voy a lavar por ahí ya ve la toallita también que voy a utilizar para lavarlo así que nada vamos a empezar y bueno chicas ahora sí vamos a empezar con la parte buena como le digo yo verdad lo primero que hice fue recoger esta parte para que no me estorbará y en el medio para ahora sí pasarme pues a limpiar el mueble algo que quiero destacar es que no en chumbo el mueble de agua no le pongo mucha agua porque si no tardaría demasiado tiempo en secarse lo que hago es como que humedecerlo para quitarle el poco sucio que tenga en esa capa superior en la tela y no mojar lo que es la esponja y todas esas cosas que tiene el mueble por dentro porque ahí sí tardaría bastante tiempo en secarse y como eso no es lo que queremos entonces simplemente como que humedecerlo aquí fui y busqué esta tapa muchachas para que se me faciliten el hacer este movimiento y que la toalla no se me envuelva y también forzamos menos los brazos y las manos cuando utilizamos algo así para ayudarnos como pueden ver ahí que no está sucio el mueble que la esto la toalla está totalmente limpia pero me gusta hacer este tipo de limpieza porque como ustedes saben yo tengo niños sobre todo camila que es pequeña y aunque trate de enseñarla de que no coma en el mueble y todo eso pues ustedes saben todavía ella es pequeña todavía tiene apenas un año entonces eso es un proceso que ustedes saben que toma un poquito de tiempo entonces por eso me gusta limpiarlo así yo tengo como que mi cabeza tranquila y sé que si ella dejó caer un poquito de comida lo que sea pues yo se los retiro también el mueble no se ensucia mucho porque ustedes han visto en anteriores vídeos que siempre que yo voy a limpiar con esta misma toallita que es la que uso pues para despolvar la casa y todo eso sobre todo la sala pues siempre yo se la paso al mueble y trato de siempre limpiarlo por lo mismo porque camila siempre está comiendo el día entero y mayormente se la pasa por estos alrededores entonces para evitarme de que pueda el mueble coger hormiga o cualquier otro pajarito entonces lo que hago es siempre mantenerme limpiando lo siempre sacudiendo lo porque también aquí en la casa entra bastante polvo porque estamos de frente a la calle pasa los vehículos y todo eso entonces es mejor hacerlo así así no sea como la como que el sucio y es mejor como yo les he dicho limpiar sobre lo limpio y no limpiar sobre lo sucio y como el mueble es oscuro a mí me resulta bastante bien hacerle este tipo tiene empieza como que una vez al mes ya si fuera de una tela más clara si habría que limpiarlo más constantemente porque obviamente se le va a ver más el sucio que tenga pero como la tela me ayuda bastante entonces trate de hacerlo una vez al mes por aquí me ven que voy a limpiar esta parte que esto es un posapiés que esto sí tenía un poquito más de sucio porque en esta parte es la que camila suele más sentarse y estar como que cerca entonces éste sí estaba un poquito más sucia pero nada que no se pudiera o ese limpiar para que quede todo perfecto todo todo limpio ah 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 después que termine de lavar el mueble bastante bien con el agua que utilice entonces pase a limpiarlo con con agua limpia con un poco de suavitel suavizante para ropa y mistolín el desinfectante para pisos chicas que hice esta mezcla que fue ustedes saben suavizante que yo utilizo para lavar y el mistolín de lavanda con olor a lavanda y el mueble quedó con un olor delicioso esta mezcla fue divina entonces pase como que a limpiarlo muy bien para quitarle esa agua con jabón y también a tratar de secarle un poquito del agua que ella tenía para que sea más fácil y más rápido y que se se seque esto lo estuve haciendo por todos los lados que le estuve pasando con el agua anterior y también que aquí no salió en cámara pero yo limpie todo bastante bien también con esta agua con el agua con el agua con detergente si quise pasarle con esta agua no le pasé con el agua con detergente al mueble completo porque lo que hice fue limpiar como que las las áreas de más tráfico las áreas como que tiene más contacto cuando uno se sienta lo que sea porque esas son las áreas que suelen ensuciarse más que son el área de los brazos y la parte de atrás de la espalda donde se tocaba con la cabeza el cuello así son las partes que tienden más a ensuciarse entonces eso fue lo que traté como que de limpiar bastante bien para quitarle pues todo el sucio que tuviera por ahí y como ven pues con esta agua con mi solín y suavizante limpia todo el mueble completo y ya que cogí este paño limpio y seco para quitarle el exceso de agua y que fuera más rápido el secado que después que termine de hacer esto lo que hice fue prender un abanico un ventilador y el mueble tardó en secarse aproximadamente como unas dos horas porque como les dije al principio no es empaparlo de agua sino como que ponerle el agua con el detergente por la capa superficial de arriba porque realmente esto es lo que queremos limpiar también les recomiendo que si ustedes tienen una aspiradora pues utilicen la aspiradora primero antes de ponerle el agua porque así si tiene mucho polvo la aspiradora lo va a retirar y cuando ustedes entonces pongan el agua con el detergente como que no se va a hacer una mercocha ahí y se va a ensuciar más se va a poner fea la tela entonces si tienen aspiradora primero aspiran lo muy bien por todas las áreas para quitar todo el polvo que pueda tener en la superficie tanto como debajo de la tela ustedes saben que también como que esta esponja que ponen debajo en los muebles pues absorbe bastante y ya miren por aquí como estuvo quedando el mueble todavía está mojado como ven por ahí pero ya pues el poquito sucio que tenía ya se lo quite entonces ya solamente resta esperar a que se seque chicas que como les dije fue bastante rápido para mí fue bastante rápido el que se secara así fue como estuvo quedando toda esta área ustedes saben que la cámara siempre vive de loca y no enfoca y ya por aquí pues quedó todo armado chicas y nada yo espero que este vídeo les haya gustado que les sea de provecho que les ayude y ya nos estaremos viendo en un próximo vídeo